Hola, muy buenas a todos, soy Niper y hoy os traigo un nuevo vídeo de Granblue Fantasy donde vamos a hablar de los personajes nuevos que han incorporado para este banner de verano que pintan muy pero que muy bien y voy a dividir esta tarde en hacer varios vídeos porque después además, muy esta tarde, queremos hacer el directo de lo que ha pasado en Shadowverse en la final que fue un poco rarita, pero bueno, vamos a hablar de lo que venimos aquí que es de Granblue Fantasy, donde tenemos dos personajes nuevos, que es, bueno, no son, una es nueva pero racial ya la teníamos de luz, vi hace poquito, pero ahora ya tiene su prisión de verano y pinta bastante salvaje, es un personaje que además cobra doble importancia porque ya tenemos de que va a tratar la siguiente Guild Wars, que va a ser una Guild Wars en la que vamos con tierra así que, blanco y botella, y de que trata esta señorita, bueno, pues para eso nos vamos a la wiki y vamos a ver un poquito del personaje, también os he traído una serie de vídeos de Twitter y de YouTube donde hay gente que el día uno se saca el personaje, el arma y lo bufa todo al máximo le da anillos y todo lo más, y así podemos experimentar lo que han hecho ellos y tomar nosotros nuestras decisiones, en parte esa es la razón por la que hago estos vídeos, yo también así que vamos a potenciar que todo el mundo adquiera conocimientos ¿Qué es lo que hace esa señorita? Bueno, hace mucho daño pero donde digo mucho daño es mucho daño y sobre todo se potencia de ciertas composiciones que se nos va a notar muchísimo todo ello y además el arma no está nada mal el arma, aquí lo veis, es un paraguas, pero no, no es un paraguas, es una pistola además es una pistola, fijaros, tiene las 6 balas de fusil así que esto es básicamente una versión light de lo que es la pistola de lunas doradas de agua no me quedo corto al decir eso, porque fijaros lo que hace aquí un bufo, no está mal, dos flichetas para arriba de tierra pero, ojito, normal attack damage cap así y después, cuando es el arma principal los ataques normales hacen dos hits y los secundarios hits hacen tres hits esto es una maldita locura esto es para ver números infinitos en pantalla ten en cuenta que tenemos aquí damage cap aumentado también así que está muy salvaje y ahora vamos a ver el tema de Raziel porque entre sus habilidades potencian incluso su propia arma al estar ahí y seguramente va a haber composiciones donde se le saque mucho partido a ella porque ya he visto que en turno uno se le puede sacar todo el partido con una posición muy concreta de personajes y vamos a intentar hablar de ello y a ver si lo podemos nosotros sacar partido de cara a la Guild Wars o si no vamos un poquito más conservadores pero para ello hablemos de que es el personaje el personaje es un arcángel y como ya sabíamos de su versión de luz ella se beneficia de todas las armas a ver es normal ella es la que escribió los libros de experiencia así que que sepáis de que aquellos que habéis hecho la trascendencia del arma seráfica al arma última que tiene el buffo seráfico esto os potencia más todavía porque ella da igual que arma seráfica le pongáis ella se va a beneficiar de ese buffo y después tiene dos pasivas que son dos buffos importantes de estos buffos son muy pero que muy importantes para ella básicamente vais a hacer composiciones alrededor de potenciar estos buffos y que conlleva esto si os la desplazan a la backlink si la matáis si se muere y resucita o cosas así tenéis que volver a empezar de cero y empezar de cero tarda mucho es más por eso vamos a hacer composiciones para intentar potenciarlo sin tener que recurrir a buildearla de nuevo los buffos estos y por qué digo lo de empezar con el buffo potente porque estos buffos son especiales en el tema de que tú adquieres stacks del buffo dependiendo del número de habilidades que tengan en uno de ataque y en otro de buffo tus aliados y eso está muy bien porque estamos hablando de tierra en tierra tenemos a Rulumaya tenemos a muchos personajes muy interesantes y por ejemplo Uriel aquí pues puede cobrar importancia y ya lo veréis en los ejemplos de los vídeos que os voy a traer estos buffos además no solo empezáis con una cantidad elevada si tenéis a los personajes adecuados sino de que pueden ir creciendo dependiendo de las veces que utilizamos skills aquí por ejemplo si utilizamos skills de daño cada tres skills de daño ganamos un stack y con el otro cada tres skills de buffo básicamente lo mismo esto qué es lo que tenemos aquí bueno estas habilidades descuentan el cooldown de las dos habilidades principales de ellas la de la página 78 que es la de daño y la de la 19 que vamos a analizar más adelante que están muy porque muy bien en general eso es una exageración y esta reducción de cooldown sobre todo en la segunda pues va a ser necesario porque tenemos cooldowns muy muy largos y si llegamos a los 10 stacks es cuando ya la cosa se vuelve loquísima porque recordad ella gana ataque dependiendo de la cantidad de stacks de rubro pero si tenemos 10 stacks tenemos 20% de daño bonus de tierra eso es una burrada lo que se gana ahí de repente solo con ella pero es que con la otra habilidad los ataques normales recordad lo que dije de la pistola anterior de su arma los ataques normales hacen 3 hits o sea ella cuando esto se stackea gana todo aquello por lo que queríamos a Grimmir de San Valentín todo Grimmir de San Valentín es esta pasiva para tierra además muy muy loco lo que tenemos aquí con esta señorita pero es que ahora vamos a ver lo que hacen sus habilidades que tampoco se quedan cortas primero de todo vamos a ver el tema de Loggi que tenemos aquí un daño que no es malo o sea que 450% es un daño masivo normal pero da a todos los aliados refresh así que tenemos aquí una fuente de curarnos un poquito la curación tiene un mil de fuerza o sea no es la gran cosa hay ahora mismo algunas armas que las podéis llegar a incorporar en las builds desde que está M3 que potencian este tipo de las curaciones por turnos y cosas así así que algo de deficiencia se les agarrará sobre todo si tenéis vida elevada o tenéis personajes aliados que tanquen por vosotros y entonces el daño está reducido y focusseado en ellos y bueno que es lo que tenemos aquí que cuando llega a 10 los stacks de cualquiera de los dos buffos ojito cuidado cualquiera de los dos 800% aquí esto ya se vuelve bastante loco porque 800% ya estamos hablando de la frontera de casi un worldly es un daño muy muy salvaje y si tenemos a los dos buffos al máximo el ojito es doble ok a ver no es que hagas dos ojis el oji hace dos ticks de daño eso es importante por el hecho de que hacer dos ticks de daño un oji no cuenta como dos ojis de cara a romper algunos omens de los v2 entonces está un poquito recortado en el sentido pero están aquí ocultando sin darte cuenta de que pegas dos ojis en un mismo turno eso es algo bastante salvaje y como podéis comprobar aquí también hay una cosilla ¿qué personajes pegan dos ojis? pues tenemos a Fediel cuando pone el campo tenemos a Cosmos cuando tiene la tercera habilidad activada etcétera hay personajes que tienen que hacer otras acciones también y adquieren esto y estamos viendo que aquí ella tiene esto más aquí estas otras cosillas pero vais a ver que en las demás habilidades también no se queda corta vamos a empezar primero con la habilidad de daño esta ya de por sí hace cuatro hits de daño y 100% de daño de tierra a los enemigos esto parece poquito pero vais a ver de que se va a notar mucho a lo largo de la partida que vais a notar una gran mejora solo por esta habilidad porque además le estás metiendo estaqueable defensa reducida de tierra y aquí está lo fuerte daño suplemental estaqueable vais a potenciar todos los daños y vais con muchas fuentes de daño esto es una burrada y es un estaqueable así que lo estaqueable sabemos que funciona muy bien pero estamos hablando de que también está pensada para una guild wars así que obviamente va a quitar bufos y recordemos lo que hacía esto de aquí si tenemos 10 stacks se autoactiva con ataques normales estaría debuffeando por turno haciendo multi hits y poniendo el suplemental así que la vais a priorizar tenerla un poquito antes en la parte para que le ponga suplemental al enemigo y todos los que están detrás de ella se beneficien de ello que es lo que hace la segunda habilidad bueno esto es un buffo recordar en la primera se beneficia de habilidades de daño y la segunda de buffos así que esta no hay un seguidor que dar medio al menos es un buffo tiene un cooldown exageradamente alto pero no es el gran problema porque todos los aliados ganan esto que es un buffo triple uno de estos buffos que tiene un icono pero tú lo abres y tiene como tres veces el mismo icono con tres textos no puede ser quitado por lo tanto es un buffo que tenemos durante cinco turnazos y ¿qué es lo que hacen tus aliados? ganan ataque por si acaso triple ataques aumentados y bonus air damage con ataques normales esta señora potencia a todo dios y ella es uno de ellos así que va a triturar a quien sea pero obviamente no se va a quedar corta cuando esto llega a diez aún encima tiene suplemental de cien mil esto es mucho recordar que hay una sumo que se llama belial que te recorta la vida parte de un suplemental aquí este suplemental es mayor y no tiene detrimento y ahora hablemos de lo que es la tercera habilidad que es la que más va a costar que carguéis porque tenemos que tener los dos stacks a diez para que se pueda activar si quiera pero obviamente es una maldita burrada que es lo que hace todos los aliados ganan 30% de bonus de ataque van a tener asegurado el triple ataque y bueno si pueden hacer triple ataque si son un personaje que tienen prohibido hacer triple ataque no esto aumenta un cien por cien y esto es ya donde entramos en el modo retarded completamente 30% de bonus recordar que esta espallita siempre que la veis en vuestros aliados es buena y siempre que la veis en el enemigo es terror y flurry que se está poniendo de moda ahora que los personajes salgan un flurry y es una maldita estupidez de habilidad esto teniendo en cuenta que se lo está dando a todos los aliados en un turno en el cual tenemos asegurado todo y vale que solo se puede solo funciona una vez vale pero es que todos los aliados hacen un ataque normal instantáneo sin pasar el turno o sea como esta habilidad en ese sentido hace lo mismo que tenemos aquí con Percival Grand la tercera habilidad de Percival Grand este personaje tiene demasiadas cosas buenas como podéis comprobar y ahora hablando de los EMPs también va bastante chata en ese sentido el tema de Loggi yo considero que a lo mejor no es tan necesario pero si centráis mucho en la build en tener cosas para aumentar los ataques y cosas así y os falta un poquito de Oggi a lo mejor meteréis aquí puntos pero sin duda donde tienen que los puntos desde aquí abajo estos dos hilos de tierra se van a ganar estos cuatro van a tener tres puntos cada uno de ellos es una maldita burrado lo que hace este personaje no tiene sentido y aquí podemos ver un poquito desgranando lo que hacen las cosillas que es un 30% de ataque recordad es un 30% más un 20% de bonus es una estupidez y bueno aquí este pues no están demostrados aún los números así que os voy a mostrar un poquito de lo que hace este personaje y para eso nos vamos aquí a Twitter y a YouTube primero tenemos aquí este vídeo de YouTube de Twitter estoy fatal de un japonés que ha desarrollado una build con pocas cosas que tiene buenas dicho por el mismo que ya lo veis ahora primero os voy a poner de qué trata su build vemos los personajes son muy buenos porque tiene a Uriel y tiene a Olivia de tierra que va a ser muy importante yo no la tengo y aparte va con la clase de Lumberjack que Lumberjack si le desbloquea las habilidades puede ser muy muy estúpido también lo que aporta como podéis ver va con este en la backlink por lo que vais a ver aquí que va Macedonia pura y además hay ciertas cosas que no tienen mucho sentido en toda esta build pero es lo que tiene y lo que podía mostrar y en el tema de Summons pues tiene un poquito de aumentar por ejemplo aquí Rosetta la tiene para aumentar el suplemental y tal pero tampoco nada demasiado impresionante en ese sentido y qué es lo que hace con esto pues aquí lo tenéis tarda un poco en desarrollarse todo y hay que seguir un orden apropiado para poder utilizarlo todo veis que iba también con Yatima para utilizar dos Summons y aquí con Killing es donde puede meterle todos los stacks a Raciel y con todos los stacks a Raciel ya debería en turno uno recordar está haciendo todo esto en turno uno tritura literalmente tritura a ver Olivia es una exageración y ya ya os digo yo que va a ser importante sí o sí de cara a la Guild Wars porque no tiene nada ni otro sentido y el tema de los buffos pues es importante por el tema de para poder potenciar ahí a Raciel es un personaje que al fin y al cabo tienes que meter muchas habilidades empiezas con habilidades con los stacks pero tienes que meter tres habilidades de ese tipo para ganar un stack a partir de ese punto entonces el tema del Killing este tiene mucho sentido aparte tener Killing como zoom principal no solamente te permite utilizarlo en turno uno que si no tienes que tardar la vida en hacerlo sino el hecho de que potencia el daño de skill vale que no ganaras un buffo por las armas pero viendo la macedonia que tenía Irydrasil y Irydrasil tampoco es que fuera lo más importante del mundo y aquí podéis ver la tercer habilidad de Raciel en acción reto a alguien a que viendo esa nube de números me diga en la cantidad de daño exacta que ha habido en ese turno porque llega un punto donde en Granblue Fantasy a la hora de hacer multi hits es una cosa que no tiene maldito sentido como podéis apreciar y ahora viene el turno donde ya directamente a triturar todo lo que haga falta veis como encima iba con la opus de arma principal con la llave que te permite hacer un doble ataque o sea conviertes a la opus en el hacha de oscuridad de lunas y ahí es donde se ve todo el partido de Raciel aquí por ejemplo yo a Raciel lo hubiera puesto en el lugar donde está Uriel por el hecho de lo que os decía el suplemental si se estaquea varias veces como habéis visto que lo ha utilizado dos veces en este autoataque todos los demás hubieran hecho más daño incluso pero no está nada mal y después tenemos aquí en vídeos de YouTube que los tendréis en la descripción de este vídeo yo no me corto en compartir de otra gente si hacen contenido interesante y si no pues lo tenéis en mi Discord en el canal de High Level que ahí los voy poniendo todo y como podéis ver aquí va con el arma principal va con Cavalier y puedo deciros de que es bastante estúpido ver esto no voy a ponerlo todo porque si no el vídeo este se vuelve larguísimo pero que sepáis de que más o menos viendo lo que visteis antes voy a poner aquí un momento la Will esta ya es una Will de mayor nivel además es una Will que veis que va con dos Hydrasil esta no está a tope obviamente porque sería una estúpida de gastar tres arenas aquí también pero veis que tiene una Hydrasil a tope una Hydrasil a medio camino para ganar la pasiva y el resto pues está bastante bastante curioso además en el tema de armas ya veis de que tiene aquí puño tiene el puño última para tener el bufoserafico y el puño de las Guild Wars así que entre esto tiene también desbloqueadas al máximo la Opus y la Dracónica porque vemos aquí el skill level 20 así que esto claramente no lo podemos tomar con ejemplo para poder repetirlo cualquier persona pero que sepáis de que esto es una cosa donde se saca al máximo partido de lo que tenemos ahora mismo con este personaje o sea queremos forzar el arma de este programa principal esta es una opción para ello y como podéis ver aquí tenemos al tanque del que os hablaba y a la bufadora a Rulo Maya y aquí a Rastina creo que se llamaba no me acuerdo ahora mismo pues estas dos señoritas van a potenciarla a ella en batalla larga así que ni tan mal en ese sentido y obviamente pues termina el raid en full auto sin haber perdido prácticamente nada de vida en ningún momento y después aquí tenemos otra que sería esta es de DJ Salt que este es muy reconocido por la comunidad de Gran Blue Fantasy por ser una maldita bestia es experto en elemento de tierra y cuando sale algo de tierra esta es una de las personas a las que hay que hacer caso o al menos mirar lo que hace para sacarle el máximo partido a nuestras cosillas aquí podéis ver de que este en cambio va con una build de Primal y va con un arma de 150 lunas que seguramente me acabé comprando yo para esta Guild Wars aparte veis aquí lleva 3 Galeón a tope 2 Uriel a tope el arma este con la llave específica con los cuernos de Belial y también lleva aquí la Dracónica a tope así que una exageración de build esto es una build pero descomunal ¿qué es lo que nos hace con ella? bueno pues se marca un OTK a este dragoncito y esto como es un vídeo relativamente corto voy a ponerlo pero voy a ponerlo con velocidad aumentada así que sí Roaciel merecería un Spark es pronto para decirlo porque esta Guild Wars está bastante lejos pero seguramente va a tener importancia es muy difícil de que este personaje no tenga importancia de que no sea utilizado en componentes de alta dificultad tiene un dispel en la primera habilidad que es una habilidad de daño que aumenta el daño de todos los demás buffa a todos los aliados y a sí misma una exageración hace composiciones con Uriel que también hace falta eso y además si tenéis a Olivia de tierra seguramente es que no habrá excusas para poder jugar a este campeón y aquí podéis ver esto todo es turno 1 que conste es estupidísimo y como podéis apreciar ni siquiera ha tirado un killing ni nada por el estilo es todo con las cosas básicas que tiene y no ha tenido que utilizar todos los personajes es una burrada pero espectacular lo que hace este personaje así que seguramente yo en el siguiente vídeo me veréis a sparkar por ella así que espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya aportado algo de información y nos vemos en el próximo que espero que sea dentro de una horita muy tardar así que hasta luego hasta otra vez huéncelo del ventilador que estoy sudando como una porca adiós y y